Además, esta tarde se reúne en Guayaquil el Gabinete de Seguridad del Gobierno con el fin de evaluar los 12 días de paro y cómo actuar ante nuevas amenazas. Lo dijo la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un conversatorio. Veamos. Fue en la sede de AER Guayas donde la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer por menores de lo que ella considera como una evaluación de una crisis sin precedentes que vivió el país tras a 12 días de paro. Lo que empezó como, o lo que se dibujó, se presentó como un paro o como una muestra de descontento social frente a una decisión económica generó la oportunidad para sectores violentos, organizados, que tenían como objetivo desestabilizar no el gobierno sino el Estado. Y da las razones que la llevan a sostenerlo. Un ataque a la infraestructura estratégica del Estado. Agua, pozos petroleros, centrales hidroeléctricas, 42 ambulancias atacadas, un rastrillo militar, escuelas de policía, una universidad militar. Nosotros tenemos 26 UPCs atacadas, una UVC quemada, más o menos 100 automóviles destruidos entre autos y motos. Tuvimos 202 policías secuestrados. Medios de comunicación afectados, 131 periodistas agredidos, 10 gobernaciones tomadas es mucho más que una protesta social, dijo. Por ello, la tarde de este viernes se reunirá el Gabinete de Seguridad Estratégica en Guayaquil para evaluar lo que pasó y cómo se actuó. Pues hubo días donde llegaron a reportarse 250 eventos de forma simultánea. Y en medio de todo esto, el anuncio del FUT sobre una nueva movilización. Mientras Quito está empezando a recuperarse de la agresión que sufrió, que el Frente Unitario de Trabajadores pretenda anunciar una nueva medida de hecho, como consecuencia de, como consecuencia de nada. De nada. Es otra vez una paralización o una movilización del por si acaso, digo yo. Walter Villarreal, TC Televisión.